Ese es el momento en el que empleados del programa de empleo social limpian el lote en el que se encontraban sillas, madera y láminas de zinc, entre otros desechos. El espacio desmontado es al interior de la escuela La Galán, en donde hace más de 40 años vive un hombre en condición de posesión de terreno. Aquí hay circunstancias de salubridad evidentes, aquí hay riesgos que son los que nosotros debemos tener de presente, son riesgos los cuales se deben o eliminar o mitigar. Eso es lo que nosotros tenemos, qué tipo de riesgos se encuentran acá, riesgos físicos, riesgos biológicos y circunstancias de seguridad que los niños se pueden encontrar además de esto. Estos desechos según el funcionario representan un peligro para los estudiantes. No es posible que en un sitio, en un colegio, los chicos deben tener un espacio libre en el cual se puedan movilizar y estén cerrados en las condiciones en que este colegio está. En esta área del colegio específico, aquí existen unas latas, hay unos metales en condiciones de óxido absolutamente deplorables, cualquier chico se puede, jugando, se puede accidentar, se puede herir. Incluso la salud de los pequeños puede verse afectada. En esta área pueden existir culebras que pueden generarse, porque si ustedes hacen la toma en el sector pues se observa claramente zancudos, mosquitos, cualquier cantidad de animales, de roedores que se proliferan y pueden afectar realmente la salud de los chicos que habitan aquí en este establecimiento educativo. También el lugar, según los funcionarios, estaba lleno de toda clase de insectos.